Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy les traigo la review del capítulo 392 del manga de Hunter x Hunter, así es apenas la semana anterior acaba de regresar este espectacular manga y sin duda alguna lo mejor está por venir ya que en este episodio tenemos la reaparición de personajes sumamente importantes, por un lado tenemos la reaparición de las arañas aunque no es lo principal ya que si en este episodio Hisoka ha vuelto a aparecer, un personaje que desde ya varios capítulos atrás se nos había dicho que se encontraba en el barco pero realmente no teníamos la seguridad hasta este episodio y efectivamente Hisoka es tan bello como la última vez que lo vimos, pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este espectacular episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo 392 está titulado información ya que sin duda alguna en este conflicto de mafias uno de los aspectos más relevantes es la información que se puede recopilar y usar a tu favor, pero bueno ahora sí regresando con el capítulo como recordaremos anteriormente estábamos siguiendo los pasos de Heinrich, uno de los altos mandos de la familia Si Yu, el cual había tenido que enfrentarse a múltiples objetivos pero nos demostró una increíble capacidad con la cual pudo derrotarlo sin tanto problema, aunque dos de ellos pudieron escapar uno no tuvo la misma suerte, a pesar de esto en un principio observamos como este tipo sigue consciente a su lado ya que si después de la pelea habían causado un gran alboroto y es por eso que habían llamado la atención de tanto la seguridad como de los civiles, de esta manera una vez que van a preguntar lo sucedido, simplemente mencionan que el tipo que está herido es un civil, mientras que aquel al que le estaban disparando era el mismísimo Heinrich, de esta forma observamos como el tipo de la familia Haley simplemente se aleja del lugar fingiendo ser un civil, por otro lado regresando con Heinrich observamos como uno de los militares le ofrece información con respecto a la ubicación de Morena, la líder de Haley, por lo que al darse cuenta que al parecer esta información es fidedigna, él realiza un trato con este guardia a cambio de la información, ya que al parecer él tenía el conocimiento de una habitación secreta que no estaba registrada para su familia, por lo que por deducción este debería ser el lugar donde se encuentra Morena, de cualquier manera sabemos que Heinrich ya tiene otros métodos para tratar de localizar a Morena, pero al parecer una nueva opción acaba de hacerse presente, claramente todavía no estamos seguros de cuál será la fidelidad de esta información. Por otro lado regresando con el tipo de la familia Haley, finalmente se nos explica por qué estaba actuando tan raro, revelándonos que Misha, un miembro de la familia Shiyu, tiene una habilidad bastante interesante, ya que su habilidad Nen se activó al morir Misha y su habilidad consiste básicamente en eliminar los cadáveres de sus compañeros, efectivamente en este punto esta persona ha fallecido, pero directamente está siendo manipulada por Misha para eliminar las evidencias y culpabilidad en contra de Heinrich, una habilidad bastante útil debo agregar para este tipo de mafias. Pero bueno ahora cambiamos de escenario para pasar con Saruku y Lynch que como recordaremos se encuentran buscando a Isoka y el método que están utilizando para buscarlo es directamente la habilidad de Lynch, además de que saben que Isoka mide arriba de 1.90, por lo que básicamente Lynch se la pasa golpeando a todos aquellos que tienen esta altura para así preguntar si están frente a Isoka. De esta manera vemos como Lynch hace la prueba con un tipo, el cual no puede hacer nada para resistirse, además de que nadie puede reclamarle algo ya que se presenta como un miembro de la mafia Shiju, por lo que sin duda alguna nadie se atrevería a decirles algo. De esta manera aunque el método de búsqueda podría parecer un tanto complicado ya que incluso comentan que tal vez Isoka tenga la habilidad de cambiar la forma de su cuerpo, finalmente logran dar con él, observando como Lynch al golpear a Isoka rápidamente cae al suelo. Efectivamente debido a este ataque sorpresa en contra de Isoka, él dice que no pudo contenerse y con un simple golpe de aura ha derribado a Lynch. La verdad es que me encantó esta escena ya que nos reafirma el increíble nivel de Isoka. Afortunadamente para Lynch a mi parecer todavía sigue con vida o al menos eso creo, pero bueno en este punto Saruku al percatarse de que si se encuentra frente a Isoka le dice que a pesar de no tener todos los detalles con respecto a su búsqueda, su grupo quiere hacer contacto con él, por lo que si quiere saber la razón de esto tiene que ir junto a Saruku, mientras que Isoka suelta una sonrisa bastante genial y vemos que el pobre Saruku está temblando de miedo. La verdad es que esta situación es bastante interesante ya que pienso que de acuerdo a la situación actual de Isoka, él podría llegar a aliarse con una de las mafias, sobre todo porque como sabemos el Riodan también está estableciendo ciertas alianzas y esto podría llegar a ser una enorme desventaja para Isoka. A mi parecer en este punto es posible que Isoka y Heinrich lleguen a encontrarse, lo que no sé es cuál va a ser el accionar de Isoka, pero honestamente una vez este personaje aparece las cosas comienzan a moverse. Y bueno después de esta tremenda aparición ahora sí regresamos con la normalidad de Hunter x Hunter, ya que tenemos unas páginas con muchísimo texto. Pero bueno básicamente en este punto del episodio nos encontramos principalmente con la familia Char, en primera instancia nos encontramos con su donkey, el cual en un principio comienza a preguntar con respecto a los disturbios que están ocurriendo en ese nivel, pero realmente lo más importante de su plática es que quiere conseguir papel de autógrafos, esto porque como recordaremos es fan del Riodan y quiere tener sus autógrafos de la mejor manera posible. De hecho creo que la información más rescatable de todo este texto es que al parecer con el suficiente dinero pueden realizar ciertos envíos al barco. No lo sé, esta podría ser una opción por si alguien trata de agregarse al viaje en medio del camino. Pero bueno, por otro lado, ahora observamos al subjefe de Char, Kenny Wang, el cual hace un análisis bastante complejo sobre la situación actual en el barco, pensando en todos los posibles aliados y amenazas. Y también dándose cuenta que a pesar de haber hecho un trato con el Riodan, las cosas no van a ser tan simples, ya que estos tipos son una manada de bestias de corazón frío y que tienen muy claras a sus presas. Además también recuerda a Luini, el asesino de la familia Heili que anda suelto. Obviamente también tenemos que tomar en cuenta a Isoca. Básicamente él analiza el control y la manipulación de estas tres variables, y como dependiendo como mueva sus fichas, podrían beneficiar o afectar a cada familia. Ya que también un aspecto que se nos menciona en todo este texto, es que una guerra total se acerca, y llegará el momento en que la batalla entre las tres mafias explote, por lo que tanto el Riodan como Isoca van a ser piezas muy importantes. De hecho el objetivo principal de Char ahora mismo es atrapar a Isoca para así utilizar al Riodan para acabar con Heili. Al parecer pensando que ese es el mismo objetivo de Heinrich en este punto, pero como sabemos al parecer Heinrich está mucho más cerca de hacer contacto con Isoca, aunque obviamente las negociaciones no serán tan sencillas. De esta manera observamos como Kenny Wang Riodan comienza a dar instrucciones con respecto al trato que deben darle a Isoca y que deben de tener mucho cuidado por la peligrosidad que este individuo puede tener. Pero bueno, ahora sí dejando esto de lado continuamos con la situación, ya que observamos al Riodan mientras discuten si deberían separarse para ir a buscar a Isoca y también reunirse junto con Franklin, el cual no se encuentra actualmente en la habitación. Pero a la vez también comienzan a hablar de que no deben entrar en desesperación antes de tiempo y deben saber cazar a su presa. Pero mientras el Riodan se encontraba discutiendo todo esto, observamos como una mano comienza a tocar la puerta, obviamente sin que haya nadie afuera. De esta forma mientras un guardia sale a revisar es rápidamente capturado, por lo que el Riodan se percata de que alguien los está amenazando en este momento. Así es al parecer siendo el mismísimo Luini el asesino principal de la familia Heili. Para los que no lo recuerden, a pesar de que no tenemos al 100% clara su habilidad, este tiene la capacidad de teletransportarse, abriendo portales en aquellos lugares en los que ya ha estado. De esta forma observamos como Luini es capaz de abrir un portal justamente en la puerta del Riodan. Comenzando a decirles que no están actuando para nada como ellos, ya que el Riodan sin problema tendría la capacidad de acabar con toda la familia Char si así lo quisiera, pero en lugar de ello están haciendo tratos, declarando que al parecer el Riodan se está portando demasiado bien, por lo que dice que se siente realmente decepcionado. De esta manera Finks dice que una masacre es una idea estúpida, preguntando si acaso se encuentran en el siglo XIX. Y honestamente me dio algo de gracia este comentario por parte de Finks, ya que sabemos que las arañas no precisamente se caracterizan por evitar el conflicto. Pero bueno, Finks le pregunta a Luini que el que demonios sabe sobre ellos, a lo que el asesino responde que leyó en la wiki que son un grupo de ladrones malvados e inhumanos, pero parece que esa descripción es una simple exageración, a lo que observamos como Nobunaga reacciona ante estas palabras diciendo que efectivamente debería editarlo, ya que lo que tendría que decir es que son despiadados con los idiotas insoportables. Y de esta manera ahora si terminamos el capítulo diciéndonos una afilada solicitud de revisión de wiki, terminando de esta manera el episodio. La verdad es que sin duda alguna después de este capítulo las cosas comienzan a ponerse mucho más intensas. Por un lado observamos a Isoca tratando de establecer un trato con la familia Shiju, lo cual podría tornarse muy interesante. Y en este punto posiblemente lleguemos a ver un conflicto entre las arañas contra Luini. La verdad es que a pesar de que Luini se ha demostrado una gran capacidad asesina, dudo mucho que tenga la fuerza suficiente como para imponerse a tres de los Ryodan. Obviamente su habilidad de teletransportación podría ser clave, ya que creo que el primer paso para enfrentarlos, si es que quiere hacerlo, sería separarlos. Además sin duda alguna esta también podría ser una gran apertura para Isoca, el cual tiene por objetivo cazar a las arañas y creo que la habilidad de Luini sería súper importante para eso. Pero bueno ya veremos cómo se desarrolla todo este conflicto y la verdad es que finalmente las cosas comienzan a moverse en este manga. Pero bueno déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.